Música No tuve el placerazo en un placer Pero habla muy lindo de usted Gracias, gracias Adiós, Adiós, Adiós Vení, me estoy conectando acá Ya como que mi video final Mira, estoy a punto de Bueno, ya estoy saliendo Estoy... Estoy saliendo de... ¿Y por qué te has hablado todo? ¿Por qué? Pero mira, no hay nada más bonito que irse de un lugar De la manera en que lo estás haciendo Irse de un lugar donde el propio jefe reconoce El esfuerzo que has tenido, la evolución que has tenido El público lo sabe Y más que nadie de vos lo sabe En tu corazón, todos los que hiciste en HCH Así que nada, bastante divertido Alegre, contento, con una sonrisa, abreja, abreja Sé que es difícil porque hay gente que quiere mucho Dentro de él, pero Dios te lo bendecirá Nos vemos, estamos en contacto Bueno, y les quería contar que ya estoy saliendo desde acá De mi canal Y quise hacer esta transmisión desde este punto Que aquí está uno de mis mentores Pablo Gerardo Matamor Que significa mucho en mi carrera Y fue una de las personas que Al igual que muchas otras Me ayudaron para crecer en esta empresa Te dejo el estudio En el que presenté Durante más de tres años Y créanme que hay mucha Nostalgia, hay sentimientos encontrados Porque Seguramente ya se dieron cuenta que me voy de HCH Hoy era mi último día He concluido mi nota final Y pues les reitero Hay muchos sentimientos encontrados Porque es una decisión que me costó tomar Pero al final lo hago por mi familia Por Mi compañera de hogar Mi hijo Queremos estar juntos Llevar una nueva vida Y como ya todos sabemos Vamos a viajar al extranjero Y nada Entonces me estoy yendo Me estoy yendo del canal Aquí viene uno de los encargados De las cámaras Que estaba haciendo Nos vemos Se cuidan Gracias Bueno, ahí me disculpan Ando bien mal de la garganta Porque Estuve En una transmisión de volancho Y el clima Me afectó mucho Para estar aquí Entonces De corazón Quiero agradecerles A todos ustedes que me han apoyado Reitero Como no agradecer A estas grandes personas Que están acá A Pablo Matamoros A Bueno A Don Eduardo Y a todos los que me han colaborado Es una decisión difícil Pero bueno Ya como ven acá Voy de salida Ya llevo mis cositas del canal Y Pues es un momento difícil Difícil en el sentido de que Pues yo sé que estoy llegando El lugar donde se me dio una oportunidad Donde me permitieron crecer Para mí significa mucho HCH Mucho, mucho, mucho Me da mucha tristeza Pero les reitero La decisión la tomo por mi familia Porque Pues debo aprovechar las oportunidades Gracias a Dios Tuve la bendición de que mi jefe Se expresara muy bien de mi hoy Quienes vieron Que viva la vida Eh Pudieron darse cuenta Como Los jefes Adiós amigos Si que Que esta uno de mis buenos amigos Que a esta hora siempre pasábamos justo Mira Estoy aquí en vivo Ah Salud Muy mal de largante Gracias por ver Entonces les decía que La satisfacción que me llevo Y que me da Es que me voy por la puerta Grande Por la puerta grande De HCH No me han despedido No Eh Hola mi querida Marcia Le tengo que decir adiós Eh Lo hago Es precioso Miren esta mujer Es precioso Muchas gracias Me va a hacer mucha falta Muchas Allá también está el cita Bueno gracias Gracias por todos los buenos momentos La quiero mucho Y que Tenga muchos éxitos Gracias Dios mediano Que sea muy feliz Hoy Ya me voy Aquí está el cita Paisaje Paisaje Toca un tiempo La quiero mucho Ya volvemos a esta otra cámara Que rápido Si Ya le voy a ver Posiblemente Vuelta Bueno Eso es lo mejor Bien pues como pueden observar Amén Como pueden observar Me estoy yendo del gigante de Honduras De las tres letras Créanme que Es mi familia Es Un sentimiento Es un amor Esta es mi casa Me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad De llegar acá Cuando No sabía nada Cuando únicamente Era un joven soñador Cuando Tenía planes Y Que les digo Pues la decisión La he tomado Por mi familia Por Por un futuro Mejor Y estoy muy confiado En Dios De que trabajando Y Con La mirada puesta en Dios Yo estoy seguro Que vamos a lograr Cosas importantes Es difícil Es difícil Es difícil Mi mamá Muchos lloran por mi mamá Que como va a estar la situación Pues no Mi mami por ahora Se queda acá en Honduras Todo normal Pero Nadie quita la oportunidad De más adelante Si nos va bien trabajar Pues de repente Llevarla ya que Así como venía Tegucigalpes Hace este un tiempo Y así como Bueno Lo ha hecho Nadie quita de que Probablemente también Podamos hacerlo Pero ustedes saben Que Que son procesos Ustedes saben que son procesos Y Bueno Es difícil De verdad que me voy así como Triste Horrible Irse De esta Empresa Que me dio mucho Que Me dio tantas oportunidades Me dio Pues la bendición De De hacerme De muchas cosas Y de crecer Y Nada pues aquí voy ya Gracias a Más de tres mil Personas que están conectadas Eso Es lo que me llena de satisfacción Ver cuánta gente me quiere Cuánta gente gané Hoy yo hablaba Y la mayoría de mis compañeros Coincidían de que Es Uno de los mejores pagos El cariño De gente como ustedes Bueno Que son tantos sentimientos encontrados Y dentro de 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 los sentimientos encontrados Va el tener gente Tan bonita como ustedes Que me respaldaron Que me apoyaron Que le tienen cariño a mi mamá Que le tienen cariño a mi esposa Que le tienen cariño a mi hijo Y A toda mi familia Estoy Más que agradecido Les quiero decir que no 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 se olviden de mí Yo Pretendo y quiero estar siempre activo En redes sociales Hoy la tecnología permite que 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 podamos estar conectados Y créanme que Si Dios me lo permite Así va a ser Que más les puedo decir Es que es Es bien difícil La decisión Porque hoy ya era mi última Mi última estaría Aquí en HCH Terminado mi jornada laboral Mañana vendría el matutino Pero únicamente A presentar Una nota de Carlitos Y como les digo Pues ya Este lugar lo recorrí Tres años y medio Y hoy me toca decirle adiós Es increíble La cantidad de personas Que están conectadas Más de tres mil Doscientas Cincuenta y dos Gracias Gracias Que bonito el cariño Bueno voy a ingresar un poco Porque Estoy mal de la garganta Y estar aquí afuera Probablemente me haga daño Entonces voy a Ingresar acá Y voy a estar un poquito acá Para decirle las últimas palabras Bueno Me llevo mucho de HCH Yo llegué siendo Un joven que poca experiencia tenía Llegué con sueños Llegué con Con grandes expectativas Y antes de irme Quiero enviar un Un mensaje Hola ¿Cómo está? Que viene mi amigo Max Max Tenemos tres mil Trescientas ochenta y cinco personas Viéndome en vivo Uy que privilegio Hoy es mi último día acá Y la gente Yo sé que me tiene mucho cariño Mire cuántos mensajes Nada pues también Gracias por la amistad Lo queremos mucho Un gran elemento Y para los nuevos derroteros Lo mejor Porque es un gran elemento Y ustedes saben que lo amamos Son grandes seres humanos Gracias Max Y eso es lo más bonito de todo Porque ver este cariño Yo creo que es uno de los respaldos Sí, 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 sí Realmente que es un gran ser humano Enrique Vázquez Y no perdemos un elemento Sino que ganamos un amigo Y Honduras un gran talento Un hombre Un gran hombre de Dios Un gran hijo Un gran papá Y un tremendo comunicador Gracias Max Mi cariño y respeto siempre Se cuidan Y a ustedes saludos Gracias Max Un poco de bulla Y les digo Hoy ando bien mal de la garganta No se puede entrar a este espacio Disculpenme Bueno Antes de irme Quiero enviar un Aparte de saludo Voy a tomarme una foto Porque veo un montón conectado Y les voy a dar gracias Luego una publicación Así que Aquí lo voy a tomar Miren en este pasillo Ahí, ok Antes de irme Bueno, les voy a explicar rapidito Porque me voy de HCH Rapidito Bien He decidido tomar Esta decisión Que la verdad me costó mucho Porque Me voy a ir del país Voy a Intentar buscar Mejores oportunidades Y ¿Cómo me voy de HCH? Me voy en muy buenos términos Como les decía Me voy por la puerta grande Porque Antes de O más bien Cuando ya tomé la decisión Con mi familia Yo no quiso poner una renuncia Sino que hablar con Eduardo Maldonado Que fue quien un día Me invitó A formar parte De esta empresa Y Yo le decía adiós Porque Tomar la decisión De un momento a otro Y decirme voy de HCH El canal más grande E importante de Honduras Era difícil Sabiendo Cuánto a mí me había costado Llegar aquí Y yo recuerdo que Un día orando Una noche Yo le dije adiós Dios Si es tu propósito Si es tu plan Que yo me vaya Que todo dependa De la plática Que sostenga Con don Eduardo Maldonado Me llené de valor Cuando tomé la decisión Y le pedí que me atendiera Y cuando le conté Don Eduardo Yo quiero agradecerle Por la oportunidad Que me ha dado Pero Tengo Nuevos planes En mi vida Y metas Que quiero cumplir Y de inmediato Don Eduardo Me apoyó Me dijo Yo no puedo Truncar tus sueños Yo no puedo Ser un obstáculo Y me mostró ese apoyo Que yo necesitaba Que este sea como que El punto De partida O no Don Eduardo me apoyó Y me dijo Quique no te puedo Atrasar No puedo tener la decisión Que vas a tomar Y dejo las puertas abiertas Sería algo de lo que Yo soy muy feliz Y agradecido con Dios Es que hoy Por ejemplo En uno de los programas Me hicieron una despedida Y pude escuchar Como quienes aquí trabajan Mi jefe Mi familia Se refirieron de una manera Bonita hacia mí Y lo mejor de todo Y en HHSH Me estaba yendo Me estaba yendo muy bien No me quejo Por salario Muy contento Porque di mi mayor esfuerzo El Quique Baja Que ustedes vieron en notas En en vivos Era un hombre comprometido Y que aún lo sigo siendo Acá en el canal Hasta hoy Que era mi último día Y esa es mi satisfacción De que me voy Y por la puerta ancha De que logré cumplir mi meta Yo les contaba hoy Que en 2015 Yo llegué a Tegucigalpa Únicamente con la meta De querer ser parte Del canal más grande Del país Y habían quienes me decían Habían quienes me decían No lo vas a lograr Habían quienes me decían Bueno, tenés cuello Bueno, tenés una familia Que tenga dinero Como el resto Y para la honra Y gloria de Dios Logré entrar a HHSH El canal más importante El que me propuse Y hoy Yo estoy decidiendo Irme Por lo que ya les mencioné Por una mejor oportunidad De vida para mi hijo Para mi familia Y Lo más importante Todo es que me voy En buenos términos Para cuando quiera regresar Esta es mi casa Y Con esto Que les estaba contando Únicamente quiero decir A los jóvenes Hay más de 4.560 personas conectadas Y yo les quiero decir Que no importa Donde hayan nacido Que no importa De que familia vengan Primero Nunca se olviden de Dios Hay que honrar A nuestros padres Ustedes conocen a mi madre Y para mi Mi madre es como que Lo más importante En este mundo Para mi mi mamá Es como que Ustedes saben Lo que significa una madre Quienes quieren a sus padres Y Yo Por si hay algo De lo que me pone un poco triste Es eso De que voy a tener que separarme Un tiempito con ella Pero Mi mamá cuando le conté Es una mujer Muy inteligente Sabe que Hay cosas que se tienen que hacer Para el bien de uno Y Y ¿Qué les digo? Hay 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 de parte de ella Esa aceptación Y ese apoyo Y es lo que al final Me llena de satisfacción Porque Mi mamá y mis hermanos Son así como que Lo que más me duele Dejar acá Mis hermanas también Que tengo Y toda mi familia Pero ya les digo Voy a otro país Y seguramente muchos Dirán ahora ¿Pero qué vas a ir a lograr? ¿Cómo te vas a colocar En un lugar para trabajar? Ya les voy a decir Voy Con la misma energía O probablemente Con mucha más energía De como llegué un día A Tegucigal Para cumplir mis sueños Voy de la mano de Dios Voy Consciente de que Tengo que trabajar De lo que sea Siempre y cuando sea Un trabajo honrado Y eso me llena De mucha satisfacción Entonces Pues Dios En sus planes Seguramente Tendrá algo para mí Yo lo voy a aceptar Que les digo Estoy Con sentimientos Encontrados Ya irme de este lugar Y Que sea mi último día Es complicado Sinceramente Se lo digo de todo corazón Y ver la aceptación De ustedes acá Imagínense Cuánta gente escribiéndome Cuánta gente Por ejemplo Dice acá Siempre te vamos a querer Eres diferente Entre la gente Todos tenemos algo Diferente Pero somos únicos Siempre te vamos a querer Porque se va Bueno Dios Cuida sus metas Es un muchacho humilde David Carranza Saludos Dios lo cuide Que Dios bendiga su vida Dice Ana Alma Ligia Valladares Que Dios te bendiga Suerte Quique Dice Lixa Pero con lo de la tos Hoy de hecho La jefa de personal Me dijo temprano Que me fuera Que si quería que buscar un médico Pero yo no No lo acepté No quise porque Era mi último día Y yo quería cerrarlo trabajando De la mejor manera Pero ellos me dijeron temprano La jefa de personal Que si quería que me fuera Me compré medicamentos Y los estoy tomando Pero me ha tocado trabajar Vamos a ver Más mensajes Son Decenas de mensajes No los puedo leer todos Buena suerte donde vayas Quique Si Omar A ver No los puedo leer Por la rapidez Porque son muchos mensajes Que Dios te bendiga Bueno Gracias Me voy Me voy feliz Aparte de que cumplí con mi expectativa De convertirme en un comunicador Considero yo exitoso Dentro de lo que cae Por lo menos mi satisfacción Esa cariño de ustedes Verás que me voy Sorprendido No quisiera con Cortar la transmisión Pero Como ya todos saben Tengo un bebé en casa A mi esposa que me espera Y hay que ir a papacharlo A compartir con ellos Aunque no estoy durmiendo conmigo Desde ayer que me pegó dos He decidido estar en otro cuarto Y así voy a estar Hasta que me mejore Y Bueno Lo vamos a extrañar Algún día Serás presidente de Honduras Dios te bendiga Bendiciones Dios te bendiga Dios te bendiga Bendiciones Primeramente Lo vamos a extrañar Saludos y mucho éxito Si Omar lo espera Hola Alan Híjole Tantos mensajes Se me hacen muy difícil leer Dios lo cuide siempre Donde vaya Dios le va a abrir puertas Dice Mary Rosa Se le va a extrañar Blanca Araceli Dice Dios lo cuide Francis Boja Que le vaya bien Que Dios lo lleve con bien Dice Estela Pavón Suerte Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Dice Aurelia Montoya Fanny Ordoñe Dice que no me extrañará Gracias Catrachita Rosales Dice que ánimo Que Dios cumplirá mis metas Miriam Alvarado Dice que Dios me bendiga Que todo me vaya súper bien Blanca Araceli Nuevamente escribe Fernando Alvarado Saludos a Fernanda Elsa Dilia Pagobada Un buen ejemplo Bueno Nada Hay que hacerle valor Hay que luchar Hay que luchar Esfuércense, luchen Que nadie le diga Que no pueden Que aquellos vecinos Aquella gente que le dicen ¿Cómo lo vas a lograr? ¿De dónde? Si no puedes Que eso solo sea Motivación y fuerza Para salir adelante Aquí hay un ejemplo No porque quiero enaltecerme Ni nada Pero Yo soy de los que llegué Con dos Mudaditas A Tegucigalpa De los que llegué Con apenas dos pares De zapatos De los que llegué a pie De los que no tenía Cómo pagar Si pagaba El bus de ida El de regreso No lo podía pagar O no me podía pagar Un taxi El que no podía comprar ropa Y hoy Puedo decirles que Después de mucho esfuerzo Después de mucho trabajo Dios me ha bendecido Y pues tengo una Una vida diferente Y vamos a seguir avanzando Les digo pues HCH es mi casa Lo voy a seguir haciendo Me voy a agradecidísimo Con ello Y Y Nada Pues esta era la decisión Y lo que les quería contar Gracias de todo corazón Gracias, gracias No hay palabras Que Que puedan Explicar El agradecimiento Que yo siento Por la comunidad Que tengo en redes sociales Y Gracias Gracias Imagínense Hoy hay más de 4.600 conectados Eso solo Ya entender De que me tienen mucho cariño Gracias a este gigante De tres letras Que fue donde me conocieron Mi casa Y donde siempre voy a Donde siempre voy a Estar Hasta me doy una selfie Acá Y bueno Mi gente Ya Ahora si debo irme Miren acá estoy Con una maletita De cositas Bueno Pero voy para mi casa No creen que me estoy yendo ahora De De acá del país Me voy para Olancho Voy a estar en Olancho Todo el mes de diciembre Que onda bro Nos vimos Cheque Cheque Te cuidas Miren acá están los amigos Cheque brother Cheque papito Te vamos a extrañar O viste Si Que Dios te cuide siempre Espero que me extrañen Así como yo lo voy a extrañar Dale brother Cuídense Bueno y así me voy Hasta mi amigo Necta Necta ¿Cómo me le va Necta? Acá está Necta El que siempre me ha guardado Las llaves del carro Durante Todo este tiempo ¿Cómo está mi amigo Necta? Me hace falta Venirle a dejar Estas llaves a Kikito Todas las mañanas Y las noches Cheque Necta Tengo mucha presencia En todo oye Así va a ser Si Dios lo permite Dios primero Gracias Dios lo va a guiar A usted y a su familia Amén Necta es un gran amigo Que es el encargado De la entrada Y bueno miren Estoy saliendo Con mucha tristeza Por un lado Tengo tristeza Y por otro Tengo alegría Pero me fuese triste Si prácticamente Me hubiesen aceptado Una renuncia O si prácticamente Me hubiesen cerrado Las puertas Pero no ha sido así Me seguirán viendo En HCH Me seguirán viendo Con nuevos proyectos Voy a hacerles Un en vivo Un día de estos Con mi mamá Para que vean Cuál es su reacción Que opina Sobre esta decisión Que he tomado Y les agradezco Porque le tiene Mucho cariño a ella Que me dejaron ahí Necta Iba a seguirlo viendo Aquí miren Voy preparado también Del canal Esas son camisas ¿Verdad? Sí, camisas Dejaron Ah miren Llevo camisas también Un poco de la garganta Llevo camisas de Entonces me dejaron Un poquito de limón Ay como me ven mal De la garganta Me dejaron limón Con Jengibre Con jengibre Miren que calidad De gente Tengo yo en el canal Es difícil Necta Ahora esta Estas tresletas Me tomarían una foto así Aquí me tomarían una foto O sea ¿Cuántas personas Nos están viendo? ¿Adivinen? Algunas Cinco mil Hay Cuatro mil seiscientas Catorce Cuatro mil seiscientas Y me da mucho pesar Cómo cortarles Porque me están escribiendo Muchas Espero nunca te olvides De tu gran tierra Patricia Méndez Te mando un gran saludo Magda Alvarado también Albert Díaz Porque te vas por mi familia Y por nuevas oportunidades Elvin Navas Me mando un emoji Jonathan Motini Una cara triste Porque se va Bueno me voy un mes Para el ancho Estar allá Y luego me voy del país Si Omar Ortega Porque se va por mi familia No me voy No renuncié Bueno Pedí irme del canal Y me aceptaron Me voy a ir por un tiempo Y en el momento Que sea necesario Regreso Pero es una decisión Que tomé Como familia Así que no me han despedido He salido con muy buenos términos Hablé con Don Eduardo Con su familia Con todos Pues igual que yo Están muy apesarados De ya no estar en el canal Pero son decisiones Que se tienen que Que tomar Y yo lo estoy haciendo De la mejor manera A ver otro mensajito Que Dios te bendiga Siempre dice Concepción Lanza Porque te vaya Lo expliqué Disculpen Estela Rubio Saludos Yolibed Game Saludos Rosa Isabel Mendoza Saludos para ti Dali Esperanza Romero Saluda Merari de Rosales Saludos Merari Fema López Saludos Amy Molina Dice que nos vamos a extrañar Elixio Yapa Rodríguez Dios lo bendiga Quique Glenda Xiomara Bello Quique Saludos Telma Zuniga Saludos Ruthi Vázquez Lo vamos a extrañar Saludos Dios lo bendiga Bendiciones Dice Mirna Hernández Cris Martínez Mucha suerte Rosa Dinora Olmedo Saludos Se le extrañará De qué parte de Honduras Me están viendo De qué parte Me mandan mucho cariño Hombre noble Bueno eres el mejor Bueno Y ya para ir concluyendo Les invito a que mañana Estén pendientes De HCH Matutino No sé cuántos recuerdan Que yo aquí En estas redes sociales Conté la historia De Carlitos Un niño que No tenía casa Lo encontramos En medio de la basura Y cuando yo conocí A Carlitos Pedían a los dueños Del canal Hacerle una nota Y me permitieron Hacerle la nota Y gracias a esa nota Reunimos dinero Y hoy Carlitos Está en su nueva casa Hoy estuve todo el día Trabajando en limpieza Donde ellos Arreglándoles Para hacer una nota bonita Y mañana Si Dios lo permite Lo voy a presentar En HCH Matutino Mañana Si Dios lo permite Lo voy a presentar En HCH Matutino Y entonces Ustedes tienen que ver La nueva vida de Carlitos Y esa también Es una de las satisfacciones Grandes que yo me llevo No solo el caso de Carlitos Porque el de Carlitos Fue de un niño Que vivía en la calle Y que gracias a una nota Que se hizo aquí en HCH Todos en conjunto Se le construyó la casa Y ya se le dio Sino que también Por ejemplo Un niño que venía De San Pedro Sula Por Santa Bárbara Era Y este niño No podía caminar Entonces lo trajeron Acá a Tehuizigalpa Y me dieron el caso Y quiero contarles Que gracias a Dios Y a esa nota Que hicimos aquí en HCH Ese niño Ese niño Ya camina Y hoy me mandaron Un videito corriendo Y esa es la satisfacción Que me llevo Porque estando en HCH Pudimos cambiar No solo una familia Y no toda la vida Pero si hacer Ciertas acciones Que al final Valen la pena Y cosas que al final Pues son bonitas Y que Dios No se queda con nada De ello Hoy si me tengo que ir Porque como ya saben Estoy un poco mal De la garganta De todo corazón Este Olanchano Este poncayense Este joven Les quiero agradecer Y solo les pido Que estén pendientes De mis redes Que no me descuiden Que yo voy a estar Ahí siempre con ustedes Publicando todo Lo necesario Y Gracias Gracias De todo corazón Gracias Por ese cariño Por esa sinceridad Caminar en las calles De Tegucigalpa Y con Mayabuela Cada día aquí en Tegucigalpa Para mí Ha sido como Una alegría siempre Porque Todos los días Me encuentro gente Que me saluda Todos los días Me encuentro gente Que me dice cosas bonitas Que me dice Que me admiran Me encuentro niños Me encuentro Personas de diferentes edades Y me dicen Sos inspiración Y eso Se lo juro Que llena de satisfacción Mi vida Eso Aquí me preguntan Si gano bien en HSH Les vuelvo a repetir No me voy por un Pago malo Al contrario En HSH Gracias a Dios Me pagaban bien El dinero que ganaba Acá me ajustaba Para vivir Para sostener A mi hijo A mi esposa Ayudar a mi mamá No es uno de los motivos Por lo que me voy No es por temas económicos Les repito A pesar de que no tengo un título A pesar de que soy el único Que no estoy tan preparado En cuanto a estudios universitarios A mi se me ha respetado Poco a poco Me fueron aumentando Y hoy pues La decisión No es por sueldo No es por Que tengo problemas Con mis compañeros No es porque tengo problemas Con nadie Es una decisión personal Es un cambio Es un cambio que queremos hacer Con nuestra familia Por mi hijo Por la familia Porque realmente Es una decisión Que ya tomamos Entonces solo que les quede claro Eso Me voy en muy buenos términos Me voy con el término De que si mañana Yo me arrepiento Y quiero regresar Aquí están las tres letras Y puedo volver O si en un año Yo quiero regresar Entro en dos años Entonces no me voy Por nada de lo que ustedes imaginan Voy por Porque quiero superarme Porque cuando hay oportunidades Hay que aprovecharlas Y les aseguro Que hay quique para el rato Y que se vienen nuevas Sorpresas Cosas mejores Que les voy a estar contando Gente que Dios me los bendiga Me ha mucho pesar Desconectarme Porque hay más de 3.500 personas conectadas Pero Tengo que hacerlo Me estoy refirando Y me voy a enfermar más Que Dios me los bendiga Gracias por el apoyo Mi mamá Yo les voy a mandar un videíto Les voy a mandar un videíto De cómo está la situación con ella Para que vean que Si hay mucha nostalgia Pero a la vez hay alegría Porque que padre no quiere Que su hijo salga adelante Que padre no quiere Que a sus hijos le vayan bien Y ella entiende Que es una mujer inteligente Y Pues que les digo Entonces de eso se trata Dios me los bendiga Saludos Así me despido De mi casa Mi canal HCH Y gracias a todos Por el cariño Saludos de todo corazón Hasta luego Nos seguimos viendo En redes sociales Y gracias a quienes me apoyaron En toda esta trayectoria De más de 3 años En el canal Más grande del país El que para mí Es el más importante Mi escuela Y créanme Que esas 3 letras Que dejo ahí Van en mi corazón Van en mi corazón Porque yo amo Este canal Amo A su Gente A mis compañeros Son parte De mí Y bueno Únicamente eso quería decirles Dios los bendiga Hasta luego Y cuídense Voy a leer todos sus mensajes Les prometo Al llegar a mi casa Bien abrigadito Voy a darme el tiempo De leer los mensajes Y les voy a contestar a muchos Bendiciones Que Dios los bendiga Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!